Este es un avance del circuito latinoamericano, radio web informativa. Continuamos desde el puente internacional Simón Bolívar, desde la frontera colombo-venezolana en Cúcuta con San Antonio del estado Táchira. Hoy definitivamente fue un día bastante movido. Se estima que hubo más de 15 personas heridas con perdigones. Nos encontramos en estos momentos aquí bajo un torrencial aguacero después de un día bastante caluroso, soleado y de mucha actividad en este sitio. Los ánimos están caldeados, siguen los enfrentamientos a esta hora debajo del puente. Muchas personas se refugian en estos sitios que son escampaderos de los comercios aledaños. Se solicita también la ayuda humanitaria para estas personas que esta noche no tienen dónde quedarse, no tienen alimentos. Y estamos esperando que se haga presente el Venezuela A-Life o cualquier otra ONG para ayudar a una gran cantidad de personas que en estos momentos están esta noche bajo la lluvia y a la interferia. Desde Colombia, en este sitio, La Parada, para Radio Web Informativa, Rafael Otero.